Señores, ayer Maduro dijo esto. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Cuando él dijo que se meta conmigo, se seca, yo dije, Yushuán Palazzo se habrá metido con Maduro. Y por eso se habrá secado. Después me puse a pensar y dije, Daisy Rodríguez, también se habrá metido con Maduro, que se ha secado así. Que por cierto, Daisy Rodríguez parece la dama de Yushuán. Yushuán tendrá, Yushuán tendrá ciudadanía venezolana. Yo no sé, pero yo sé que estos revolucionarios son un circo. No, y ahora la última es que Estados Unidos está dando, no sé cuánto, creo que 15 millones de dólares por la captura de Maduro. Yo sé dónde está Maduro, está en Miraflore. Ustedes no ven toda la infrayera que va a fumar todo un día, no entiendo. Maduro por el cumbre. Lo entregamos en bandeja de plata y luego tiene el carro que se pilló. Lo entregamos con un paquete de pollo, porque no es suficiente. Ya voy a descansar con el fiel. No. Una c***. No. No. No.